A la gente en México me encanta que es mucho calor, mucho abrazo, mucha cercanía y se siente desde que llego al aeropuerto hasta que estoy acá es siempre un bonito sentimiento, se siente como que, siempre lo digo que tengo amigos en todo México Ay, qué bueno que te hayas sentido así, es muy cómodo, ¿no? Sí, 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 en la calle sobre todo es, nunca he sentido que tengo fans, sino que es como que tienes amigos es como muy, como Germán, es como que ese amigo que no ves hace años, es como Germán, ¿me entiendes? Como si te conocieran de toda la vida Exacto, y la verdad es, sí, nos conocemos, es raro, pero se siente así ¿Estás nominado en algún premio hoy? Sí, estoy en el streamer, como no puedo decir, del año, una categoría pero yo feliz con estar acá, la verdad, yo feliz con disfrutarlo acá voy a tener una aparición también, que me la explicaron hoy, va a estar bonita, así que ¿Se puede saber? Me dijeron que no dijera mucho, pero sí va a ser una, va a ser cerca del público, va a ser bonito ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo te sientes de ser literalmente que fuiste y eres uno de los número uno de YouTube, de streamer? Yo me lo tomo con calma, mira, la verdad, me lo tomo día a día, nunca me he preocupado mucho de que tanto tiempo llevo haciendo esto, por cuánto tiempo lo quiero hacer hoy me la paso bien, hoy disfruto lo que hago y así me lo llevo al día a día a veces cuando alguien que es como muy grande, nuevo, me dice que yo crecí contigo o me dice gracias a ti yo empecé esto, me da mucha felicidad porque es lo que yo siempre he dicho que es que si yo puedo, tú puedes y me encanta cuando la prueba de que funciona, está ¿Sentiste alguna competencia cuando te empezaron a comparar con Auronplay y con With Me Too No, o sea, si la gente me comparó, bien, pero yo a ellos les tengo mucho aprecio y la verdad es que lo bonito de la internet es que la competencia si hay es sana, porque a la larga alguien puede verte a ti y te puede ver al otro, no hay ningún problema, así que creo que al menos por mi parte, competencia no sentí, mi inspiración sí, a veces veo a mis colegas haciendo las cosas y digo, uy, tengo que hacerlo mejor, hola, ¿qué tal? Germán Garment de acá, saludos gigantes para All Access Miss México, un abrazo